¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltos fantasmales no! Vamos a dejarlo así Estabilizador Sí, ahora mismo da igual Sí, ahora mismo en principio de la partida es un poco... ¡Ah, estamos tú y yo! ¡Qué truño, no? ¡Tu madre, tío! ¡Puquísima madre! ¡Joder! ¡Uy, épico! ¡Un lucky que te cagas, eh! ¡Ahora vas ahí más lento! ¡No, pero esto es una mierda, eh! ¡Que este mostrillo solo! ¡No! ¡No puedo pasar ya, eh! ¡Ni yo! Creo, a ver... ¡No, no, yo no puedo! Desde luego que yo no puedo Puedo intentar jugármela O sea, es que no, es que voy a morir ¡Además, convocí en el primero! Ya está, ya está No tendría que haberlo hecho No ¡Ah, mira, se ha unido un tío! ¡Ey! ¡Ah, bien! ¡Son los moveditos! ¡Wow, eh! ¡Grim! ¡No! ¡Que ha pasado! ¡Ni yo que soy malísimo jugando a este juego! No pasa nada ¡Venga, vamos! ¡Que me da onda azúcar! ¿Este qué? No he jugado nunca, eh ¡Yo tampoco! ¡Ah! El último que pilla los caramelos se muere ¡Ey! ¡Ah, hijo de puta! ¿Tú eres el verde? ¿Quién eres tú, Mario? ¡Ah! No, yo soy azul ¡Hostia, que se ha llegado por aquí abajo! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡No! ¡Pero qué puta mierda! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uff! ¡Que me ha hecho bodyblo la tía! ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡What! ¡Ah, he ganado! ¿Qué? ¡Lo he pillado desde bastante lejos! ¡Bastante! Pensaba que lo había cogido ella ¡Sí! ¡Bastante! ¡Mirad! 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 ¡Papunta! ¡Mirad! ¡Ah, no! ¡Mirad! ¿La tienes toma? Ya... ¡Aaah! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Toma, nigga! ¡No! ¡Ay! ¡Otra vez para mí! ¡Esto es injustísimo! ¡Venga, crack! ¡Para ti! ¡No! ¡Uy, sí! ¿Y así te mueres? Pues yo no sé cómo no me la ha pegado, ¿eh? Me lo hubiera creído perfectamente El gato con forma de tostada A ver qué pilla el bot ¡No! No son bots, ¿eh? ¿No? No ¿Ah? ¿Son personas? Pensaba que sí Uy, este modo probablemente sea mi favorito, aunque muero siempre Sale un montón, ¿eh? Son conscientes de que a la gente le mola ¡Aaah! ¡Dios! He durado nada ¡Oh, Dios! ¡Mira ese tío que pidiendo matarme! Vaya... Vaya rebote más un look que ha pegado ¿Qué haces? ¿Ha querido que fueran libres? Sí, sí es Súper satisfactorio el cedidito Mario estás en el aire, ¿eh? ¡Oh, de verdad! Se me olvida tío Has perdido contra papá Roberto, tío Así es duro Cazasombreros ¿Otra vez el mapa este? Es el peor, ¿eh? Se ha ido el tío, ¿eh? No De momento voy ganando ya Y va, gana tú, no te vayas ¿Cómo se sube? 1, 4, 3, 2, 1 Ya es imposible que me ganes ¿Qué cojones? Por saltar Hubiera ganado, vaya ¡Ah! Esto tampoco me gusta Estoy malísimo No se me da bien Todos son normales, ¿eh? Moviéndonos para uno y para otro Ay, tengo que moverme ¡No, cabrón! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Uff! No esté como... ¡Uy, este mola! Este está guay ¡No! ¡Ah, mierda! Me he muerto ¡Ah! Ya está, sin ninguna presión, vaya ¡Oh! Yo me he muerto ahí también Es complicado, ¿eh? Puta carrera Vale, esta está decente también ¡Ah! Sí, está muerto el tío ¡Ah, shit! ¡Uy! Ha ganado una partida REM del Red Zero ¡Otra vez! Jajaja ¡Y se muere! Jajaja, inútil Aquí en el aire ¡Vamos a crear una en el aire! Noobie Nubie Imposible, eh ¡No! Al final ganó el papá Roberto Venga, Sugar Rush otra vez Venga, que me toque ya a mí lo de la mutación ¿Al leteo qué es? Al leteo era lo de pegar varios saltos Luces fuera, al leteo Puedes saltar todo lo que quieras, pero los saltos son cortos Ah, parece que está bien I'm dead Toma Bastante injusto, eh La disposición del mapa Mira, subir ahí es súper fácil, eh Voy a quedarme aquí para ralentizar Voy a ralentizar aquí a la peña ¿Por qué estás subiendo? Si pueden saltar todas las veces que quieran Ya, pues son subnormales, eh Va a estar en uno o otro lado Voy a ralentizar al tío Bueno, en verdad debería ralentizar a ti Caza sombreros Porque he muerto ¡Ah, es cierto, tío! Se me olvida Se va a morir también, eh El gato Uno Se me olvida, tío Oh, shit Mario, te mueres Se te olvida igual que a mí, ¿no? Sí Me he puesto a volar, digo No me pueden pillar Al final el que he pillado ha sido yo Joder, eh World Dino, tío Yo me estoy moviendo Vale, uno ya se ha muerto No, muere, hijo de puta Toma No, 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 no Toma, toma Uff Uff Hacks Sí, claro What? ¿Cómo me he muerto? ¿Cómo me he muerto? Oh, mira, le puedo detectar El fantasma ha detectado otra Ah, mira Subidón de azúcar otra vez ¿Escera? Ah Vale No vamos a morir ninguno de los dos Ajá, adiviné Ahora entre tú y yo Esto se decide a ver en qué lado sale Ya está, para ti Mario Toda la suerte, Aves Uff, estás a punto de ganar He putado diez rondas Estabilizador desde luego que no, ¿no? Obviamente Pick me Luce fuera Ahora, para saber dónde está el sombrero No sabes dónde Me cago en Dios Qué desastre Nada, nada Ganas tú, ¿eh? ¡Volta, volta! Gana el verde Oh, qué cabrón Oh Qué pena, tío Uff, ahora el pozo, chaval Sí, sí Al pozo, al hoyo Una pena, tío Subido de nivel, a ver qué me dan Toma Y yo la caja ¿Te abres? Ay, me han dado Me han dado un pimiento Con una máscara de lucha A mí, enhorabuena Te damos la bienvenida Al nivel cinco Uh, gracias Qué bien Como en mode Jumpshot Ah, mira Bueno, pues nada Suscriptores Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Por ejemplo